En el estado Táchira también se genera información de última hora. Establecemos un contacto con nuestro compañero Antonio Bello, que nos trae más información. Sí, buenas noches, Marilyn, para ti y para toda Venezuela. A esta hora, desde la Residencia Oficial de Gobernadores en el estado Táchira, vamos a conversar con el mandatario regional José Gregorio Vielma Mora, quien tiene importante información que ofrecerle a todo el país luego de lo sucedido este día donde distintos focos violentos y terroristas se han presentado en la entidad, gobernador. Bien, muchas gracias. Estamos en esta hora trabajando con mucha fe y con mucho optimismo, manejando con mucha calma y sobre todo con mucha paz el estado Táchira, a pesar de los ataques de la derecha, violenta y sumamente bien organizada. En este caso vamos a presentar tres eventos que son de conmoción regional. El primero, el ataque con bombas Molotov en la avenida Libertador, cerca de la Escuela Técnica Industrial, la ETIR del Táchira, a una buceta que venía o que iba hacia Barranca, en el municipio Cárdenas, y donde la señora que está en pantalla, la señora Lorenza Higuera, 61 años de edad, fue impactada con una bomba Molotov quemada desde la cintura hacia arriba, brazos y cara, con un 22% en segundo grado, y tres personas más que son las siguientes, el señor Gratiniano Cruz, de 55 años de edad, y Jorli Yasmín Huérfano, de 31 años de edad, que están siendo en este momento atendidos en la unidad de caumatología del Hospital Central de San Cristóbal. Asimismo, queremos informar sobre la detención de un ciudadano en Fragrancia, el ciudadano Edinson José Moreno Duque, de 21 años de edad, cédula de entidad, 24 millones 819 mil 769, cuando intentó vender 17 granadas lacrimógenas y 7 cartuchos calibre 12 milímetros, unos de plomo y otros de plástico, para incendiar, en este caso, todos los ataques al Estado Táchira. Hay todo un plan, y ahí está el ciudadano Moreno Duque, Edinson José, aquí tenemos, por favor, para que veamos, todo lo que se detuvo el día de hoy, son granadas, las mismas que usan las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, una de origen de Brasil, otra de origen nacional. También hay que destacar, como un hecho importante hoy en el Táchira, la violencia gigantesca por algunos estudiantes radicales de resistencia táchirense, por residencia del Táchira, donde atacaron su propia universidad. Y también podemos notar el audio, que dura seis minutos, lo resumimos en un minuto 30 segundos, del ciudadano Juan Rangel, que está aquí, y también vemos también que ellos mismos fueron responsables por las pintas que amenazaron a la Iglesia Católica en el mes de abril, el día miércoles de Semana Santa. Aquí tenemos a los ciudadanos, que están atacando el primero, David Jaime Pinto, cédula de identidad, 23.544.346, y el ciudadano Carlos Luis Prado Ortega, que está con la bandera de Venezuela invertida y el rostro cubierto. Estos dos ciudadanos, en miércoles de Semana Santa, rayaron toda la iglesia del Táchira diciendo que murieran los curas. Y la Diosa de San Cristóbal y todos los sacerdotes, se tomaron fotografía al lado de estas murales rayados, y diciendo que fueron miembros del PSU, o colectivo del PSU. Ahí tenemos al señor Carlos Luis Prada Ortega, alias Mini Hub, se dio la entidad de 25.713.196. Estas dos personas son estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, y ellos están atacando su propia universidad, acabando con las instalaciones de la universidad, rayando dentro y fuera, y fueron responsables de hoy la captura de dos bucetas, las cuales fueron liberadas por la policía del estado Táchira, sin ningún tipo de herido, ninguna persona afectada, y algo importantísimo, fueron rescatadas por nuestra policía, donde no hubo ningún disparo de ningún tipo de arma de la policía, pero fueron fuertemente agredidos los policías y las instalaciones de la gobernación del estado Táchira. ¿Cuál es la situación actual a esta hora, gobernador de San Cristóbal y de los 29 municipios del estado Táchira? Total calma en el estado Táchira, gracias a la acción emprendida por el señor general de división, Carlos Llanes Figueredo, con las policías, estamos manejando todo muy bien, estamos trabajando, no ha habido muertos en el Táchira, ningún tipo de herido, hemos manejado con toda una sutileza el orden de la ciudad, y seguimos pues trabajando con el ímpetu y las ganas, y quiero felicitar hoy al señor coronel Cristian Morales Zambrano, jefe de la PNB, por la captura en fragancia del ciudadano Moreno Duque, Edinson José, que es responder dónde compró estas armas, y recordar que hay una prohibición de uso de armas en el país, por seis meses, y una prohibición de uso de armas en el estado Táchira, de hace tres años. Agradecemos nosotros al gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, informaba que un ciudadano de 21 años, Edinson Moreno, fue detenido en flagrancia, por intentar vender y comercializar de manera ilegal, 17 bombas lacrimógenas. Asimismo, el gobernador José Gregorio Vielma Mora, informó que una persona de 61 años, la señora Lorenza Higuera, resultó con más de 22% de quemaduras de segundo grado en su cuerpo, esto como consecuencia de una bomba Molotov, que fue lanzada a la unidad de transporte, donde ella se trasladaba hasta ese momento hacia su hogar. Es la información a esta hora, desde el estado Táchira, con ella devolvemos el contacto a ustedes en Caracas. Adelante.